Yo no voy a ir, ni vergas ¿Quiere...? ¿Quiere aquí? Espera un momento ¡Está agarrando un palo! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡No! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Tenías la razón! Vino el Grinch y ven a arruinar la Navidad ¿Y qué vamos a hacer ahora? No sé, toca darle amor como en la película ¿Cómo tenemos que quedarnos aquí? ¿Puedo ser peligroso? Esto no es como la película Es la vida real Niña, estamos en la vida real ¿Pero puede arruinar la Navidad de los otros niños? ¿Entonces qué debemos hacer? Pues no sé, darle amor y cariño y hablar con él ¿Tú crees que yo le voy a dar amor a esa cosa verde fea? ¿Tú crees que se merece amor? ¡No! Pero van a dar la Navidad de los otros niños y van a lastimar su corazón y los otros niños no van a tener regalos Tienes toda la razón, pero acá somos tres por el momento ¿Y qué opinas al respecto de lo que iba diciendo? ¡Valeo que tenemos que ir! Llamar a la policía, llamar a alguien que venga por esa cosa verde ¡Horrible! Yo opino lo mismo, así que vamos ¡No! ¿Entonces? Vamos a ir a ayudarlo Pero él no necesita ayuda Él necesita amor, comprensión y ternura Por eso, vamos a ir al balcón a mirar Bueno, te voy a apoyar solamente porque eres la princesa pero tú, agáchate Y vamos a mandar a el payaso It No vamos a perder gran cosa Bueno, nosotros nos salvamos ¡No! ¡Vamos a ir los tres! ¿Qué? ¡Los tres! Sí, estoy de acuerdo ¿Y por qué no tú It? ¡Eres un payaso! ¡No! ¡Él es el Grinch! ¡No! ¡Yo soy un payaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres el payaso! ¡Pero el que está afuera es el Grinch! ¡Y el Grinch es un payaso! ¡Ya entendí! Bueno, vamos a ver Vayan ustedes dos de primeras Mami, si estás viendo esto ¡Te amo! ¡Te amo mami! ¡Solamente voy a morir estúpidamente por hacerle casa a una niña! ¡Mami no vas a pasar por el balcón! ¡Mami te amo! ¿Qué? ¡Mami esta niña me está obligando! ¡Te amo mami! ¡Por favor cuida a los perros por mí! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Mano! ¡Gracias! ¡Muy amable señorita! ¡Vamos todos! ¡Solamente quedo aquí empañado lente! ¡Por mis lágrimas! ¡Vale! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Ten cuidado! ¡Esta niña tiene bien puestos esos cojones! ¡No está! ¡No está! ¡Que no está! ¡No está! ¡Puede estar por ahí! ¡No, no está! ¡No está! ¡No está! ¡Desapareció! ¡Gracate! 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 ¡Yo no lo vi! ¡Está ahí atrás! ¡No! ¡Ahí está! ¡No está! ¡No está muy chistoso! ¡Agáchate! ¡Pero pareciera como si estuviera vigilando la casa! ¡Mira cómo está brillando el autocruz trasero! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Ay sí! ¡Tengo miedo! ¿Al fin qué? ¿Quieres salvarlo y ahora que estamos acá dices que tienes miedo? ¡Ahora se te dio miedo niña! ¡Ay Dios mío! ¡Pero camina muy chistoso! ¡Por eso entonces qué miedo debemos tener si camina chistoso como si tuviera un bollo en el pantalón! ¡Nos está saludando! ¡Nos está señalando! ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo vio! ¡Está bailando! ¡Está presumiendo su traje de Papá Noel! ¡Y si le pedimos una foto yo vi su película y la película animada! ¡No! ¡19! ¿No recuerdas que Brócoli está dudando de que él robó el arbolito? ¡Yo no voy a ir ni vergas! ¡Quiere a... ¿Qué a ti? ¡A mí! ¡A mí! ¡No! ¡A ti no! ¡Al payaso y... Bueno... ¡Vamos a ver qué está ocurriendo abajo! ¡Abajo! ¡Está despacando! ¡Está despacando! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! Chicos, hagan silencio, creo que nos vio. Yo voy a ser el primero que muere. ¿Ese bastardo fue el que se robó el arbolito? Pues eso es lo que está diciendo Brócoli, que fue él el que le robó su árbol. ¡Se llevó a bote el arbolote! Si él llega a entrar acá, ¡yo me muero! ¡Yo tengo lastimado el tobillo! ¡No hay nadie! ¿No lo vamos a dejar entrar? Obviamente no. Lo mejor que podríamos hacer es capturarlo y sacarle toda la verdad. Aunque... Está muy enojado. Quiere... Entrar de alguna forma a la casa. Y si... Vamos y le partimos sus madres, ya no me cae tan bien. Oh, más bien en vez de hacerlo alopatar, ¿por qué no más bien hacemos una trampa? ¡Oh, oh! Va a adñarle el auto. ¡No, no, no, el auto! ¡Qué estúpido! ¡Deja el auto quieto! ¡No, no, no, no! Y si... Vamos arriba con los demás chicos... ¡No, quieto! ¡Queremos que ir arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Sube! Vamos, que los otros chicos también están abajo. Vamos a preguntarles qué fue lo que ocurrió desde la perspectiva de abajo. Que nos cuenten sus conclusiones. ¿Vieron quién está abajo? ¡Sí, señor! ¡Ese maldito! ¡Casi nos lastima! Estaba dañando el auto. ¡Es en serio! ¡Se estaba metiendo con el auto! Quería arrancar el espejo y estaba haciendo así... Y después metió la mano así como un pulpo y quiere entrar a la casa. No escucharon el timbre, golpeó y nos hacía... Nos hacía así. Lo escuchamos todo, ¿verdad? ¿Vale? Y también estaba llamando al payaso Pennywise. ¿Para qué quiere dar el Grinch a Pennywise? No lo sabemos, pero creo que ya hemos llegado a una conclusión del culpable del árbol. Ya sé quién se robó el árbol. ¿Quién? El Grinch. Es obvio, ¿no? Todos estábamos pensando que era el Grinch. ¿O tú quién estabas pensando que era? No, estaba pensando. Exactamente. ¿Y tú? Yo pensé que había sido el otro payaso. ¿Y tú? Yo en el Grinch. O sea, odia la Navidad. ¿Ves? Todos estábamos pensando que era el Grinch. Es obvio, mamita. Vamos al cuarto de las reuniones. Vean para acá. ¡Rápido! ¡Go, go, go, go! ¡Yo no puedo correr! ¿No ves que me lastimé el tobillo? Vamos. A mí me gustaba el Grinch. Era divertido con sus películas y ahora es un moco. Un momento de silencio que Leo tiene cara de asesino. Estoy cansado de esto. Estoy cansado de huir. ¡Si nos vas a matar, vete! ¿Qué? Yo no los voy a matar, niña. ¿Qué te pasa? Eres una insolente. Lo único que voy a decir es que estoy cansado de huir de payasos, de monstruos, de todo lo que se le ocurra venir a esta casa. Así que vamos a tomar una decisión. Y te callas y me dejas hablar. Porque... Uno. Compramos un arma y... ¡Sí! Compramos la cabeza. O dos. Le mandamos al payaso y... O tres. Entre todos lo atrapamos... ¡No, mamá! La idea es que sería que él fuera bueno. ¿Pero cómo lo volvemos bueno? Porque podemos coger un arma y decirle, ¿te vuelves bueno o no te vuelves bueno? Quién se va a volver bueno. ¡Con mis poderes no puedo volver bueno! Ve, ve tú. Ve tú. ¡No! ¡Bueno! ¿Quién estaba diciendo? ¡No! Ven para acá. Al fin que no te entiendo, vale. Dice, con mis poderes. Te ponemos a prueba y ya no. ¿Y si él tiene un arma y me mata a mí? ¿Qué vamos a hacer? Es que estamos entre la línea de hacer algo bueno y la línea de hacer algo malo. Bueno, yo voy a relatarlo con mis poderes. No, señorita. ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, déjala ir. Esta niña no quiere hacer las cosas. Yo voy a ir a buscar al putito ese. ¡Abre esa puerta! ¡Bueno! ¡No! ¡No, 19! Dejémoslo, dejémoslo, dejémoslo. Ve y date putazas con él. ¡No! ¡Mandemos a IT! ¡Necesita IT! ¡No, 19! ¡Tú vas a terminar muerto! Eso es totalmente cierto lo que dice Vale. El Grinch no nos viene buscando a nosotros. Viene buscando a... ¡Yo me escondo! ¡Yo me escondo! ¡Pero porque a mí, maldita sea! ¿Y ahora yo qué hice? Te estaba señalando, así que ven. Ven para acá. Te tengo que dar la bendición de los putazos. ¡Aaah! ¡Déjate! ¡No, 19! ¡Vale! ¡Joder, Espíritu Santo! ¡Ya, baby! ¡Ya, baby! ¡Ya, baby! Adiós, IT. Ten mucho cuidado y graba todo, ¿de acuerdo? Espera un momento, IT. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ten mucho cuidado, por favor. Cuida esa frente sota, ¿de acuerdo? ¿Tienes otra bendición? No, esas bendiciones... ¡Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí! ¡Ay, qué te faltó esto! ¡Ya cálmense! ¡Cálmense, cálmense! ¡Ya cálmense ustedes dos y vete ya a IT! ¡A lo que te mandamos! ¡Adiós, IT! ¡Graba todo, graba todo antes de que pueda ocurrir algo! Bueno, ¡adiós! ¡De cuidado! ¡Espera! Espera, espera, es manzana. Es muchas frutas y verduras. Pero tú también tienes que esperar. Le ves a alguien muy indeciso. Y a ti no te estoy hablando. Ve y partete la mandarina. ¡Ja, ja, ja! Eres la chica más indecisa que he visto en mi vida. Primero dices, matemos al Grinch. Luego dice, no, curémoslo con mis poderes. Es que es un ataque. Un ataque. Un ataque. Creo que es un ataque. De pánico. De pánico. Sí, o sea, yo creo que cuando le da la valentía después de dar miedo, después cuando le da miedo le da la valentía y así sucesivamente. Entonces yo voy con él. Y ahorita dice, mejor me devuelvo. ¡Eh, niña! ¡Eh! ¡Eh! No, ¡eh! No. Bueno, chicos, ya. ¡Chao! Creo que tiene chichi. Usted debe ser un loco que se escapó del manicomio. ¿Qué quieres de mí? Maldito idiota. ¿Por qué me llamaste a mí? Ay, ¿qué querrá al final este maldito Grinch? No sé. Ni siquiera se mutan, solo están parados frente a frente. Al igual, lo importante es que nosotros estamos aquí a salvo y ellos están allá. No le entiendo nada, maldito. ¿Qué quieres? ¡Háblame! ¿Qué? ¿Vamos a bailar? Pero, Ed, ya es parte de la familia. Tenemos que cuidarlo si les llega a pasar algo. Ni tanto. Es solamente un payaso, no es de nuestra familia. Es como nuestra mascota. Si algo compramos, otro payaso y yo... Se lo está llevando. ¿Y para dónde? Se lo está llevando. ¡Ip! ¡Ip! ¡Ah, maldita señora! ¿Qué? ¡Asilio! Vale, ven para acá. Se están llevando ahí para el parque. ¡Vamos al segundo piso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Ya no soy malo! ¡Ya soy bueno! ¿Qué quieres de mí? ¡Ah! ¿Quieres pelear? ¡Para eso sí soy bueno, maldita idiota! ¡Pero rápido! ¡Pero rápido! ¡Para acá, chicos! ¡Venga, síganme! ¡Para acá, rápido! ¡Ah! ¡No! ¡Lo están llevando al parque! ¿Lo estaban como desafiando? ¿Van a pelear? ¡Van a pelear! ¡Van a pelear! ¡Vamos, sí! ¡Van a pelear! ¡Sí! ¿Quieres? ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Fue un golpe, amigo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vama, sí! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Casi no me deja llegar. Bueno, vamos a ver la pelea. ¡No! ¡Qué buen golpe! ¡Bien! ¡Fiel! ¡Ese eres mi hígado, mi payaso! ¡Tú puedes contra Chuck, no, Rizit! ¿Te está gustando este idiota? ¡Muy buen golpe, amigo! ¡Le va a partir la mandarina! ¡El gajito! ¡Ajá! ¡Toma eso, maldito engendro! ¡Espera un momento! ¡Está agarrando un palo! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.